Bueno, en este caso habla de un simio que recorre el mundo, pero con que él necesita una salida, ¿no? Y esa salida es convertirse en un ser humano, pero lo que no tenía pensado él es que al ser un ser humano tiene sus complicaciones también. Bien, ¿el trabajo con un actor no vidente es más complicado? ¿Tiene otras aristas para abordar en cuanto a lo teatral? Y mirá, es una experiencia que yo la fui descubriendo y bastante compleja, sí, por cierto, porque al no tener la visión, para un actor convencional que puede ver, ve determinadas situaciones, ha visto una película, ha visto una obra de teatro. Entonces había que explicar todo, absolutamente todo, cómo se mueve un simio, qué gestos hace, de qué manera. Entonces, bueno, yo primeramente lo tenía que hacer yo con mi cuerpo y él con sus manos tocaba la postura corporal mía. La función es hoy, primero de julio y el 8 de julio, en esta sala, ATTP, Luro y Bolivia. Y las entradas se pueden reservar al 15, 69, 80, 22.